Y las fuertes lluvias en gran parte del Cibao provocaron el colapso de una pared de la Escuela Mahagua en el municipio de Sánchez, provincia de Samaná. Residentes en el lugar dijeron que en el 2018 alertaron sobre el peligro que representaba la pared, pero que las autoridades educativas nunca pusieron atención al problema. Tienen casi cuatro años que esa pared se rasgó y no vinieron a hacer nada. No vinieron a hacer nada y ahora ya la pared colapso. Entonces, estamos en un estado de emergencia, estamos en peligro. Mira lo que pasó, se derrumbó la pared entera. Esperamos que las autoridades, tanto distritales como regionales y ya a nivel del Ministerio de Educación arriba, que vengan por el auxilio de nosotros y que nos ayuden sobre esto. La Escuela Mahagua de Sánchez en Samaná fue construida en el 2012 por el gobierno de Leonel Fernández. El derrumbe de la pared pone en riesgo una casa de dos niveles, cuya propiedad pide que el Ministerio de Educación tome las medidas de lugar para evitar más daños.